...de las fundaciones correspondientes. Mi experiencia ha iniciado, yo soy parte de I3 Impacto Social, Warnies. Primeramente, los alumnos han preparado arduamente para ganarnos la beca de la Fundación Banco Mercantil. Posterior a eso, también hemos recibido la preparación de... Hemos recibido la preparación por parte de docentes de la Escuela de Producción de Competitividad para ganarnos y estar entre los mejores en los mercados que ahora están aquí presentes, nuestros compañeros y compañeras. Yo realmente, mi experiencia ha sido bastante grata, porque puedo decir, he conocido a personas extraordinarias de las diferentes instituciones que están aquí presentes. Entonces, el Banco Mercantil también nos ha dado la oportunidad de creer en nosotros. Nos ha apoyado también en el fortalecimiento de emprendimientos, donde nosotros hemos participado en la Universidad Católica de Cochabamba, en el cual varios compañeros y compañeras que están aquí presentes de la décima generación han ganado lo que es su capital, Sevilla, para poder hacer crecer sus ideas. Entonces, el Banco Mercantil nos ha enseñado que podemos creer en nosotros mismos y que actualmente estamos listos para salir al mundo y luchar con todas las habilidades que nos han formado en nuestra Casa de Estudios de la Escuela de Producción y Competitividad. Realmente, muchas gracias, Hernán, licenciada, licenciados que están aquí presentes, por todo el apoyo que nos han brindado. Y creernos que estamos muy agradecidos por el crecimiento profesional en las diferentes menciones que nos han dado. Gracias. 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 Gracias.